Ya hemos dado una vuelta, vamos a dar una más. Casi siempre en las manifestaciones eso es una sola. Nosotros vamos a practicar con dos, esperando, ¿cierto?, que sea justicia por la vida de mi hijo. Roque, ¿qué le quiere decir a la gente que sin conocerlo se ha llegado a acompañarlo? Está lleno de gente el centro. Que me sigan acompañando. Les agradezco a todos los que han venido, ¿cierto?, y que me sigan acompañando para que se termine esta estapa de la Escuela de Policía y de la Policía General de La Rioja. Que sea una nueva policía, que sea una policía que nos trate bien a todos, ¿cierto?, no que nos maltrate. Que no quede impugne. La Rioja no sabe de seguridad. Por favor, que no quede impugne. Participando de la marcha. Sí, exactamente. ¿Este pedido de justicia es generalizado? Sí, exactamente. Todo el pueblo tiene que participar para que se haga justicia por el mano. Gracias por ver el video.